en esta ocasión vamos a ver las últimas compras que hemos tenido en el mes de noviembre ya estamos muy cerca de navidad y hemos adquirido algunas cosas especialmente para esta época algunos materiales que verán en nuestros siguientes vídeos así que acompáñenme lo primero que quiero decirles en este vídeo es que además de las compras quiero darles algunos tips para que sus compras de los materiales de scrapbook pueden ser realmente una bonita experiencia y pues llevamos ya algunos años adquiriendo estos materiales y hemos encontrado algunos pues formas de encontrar mejores proveedores mejores precios sobre todo con pues la mejor calidad siempre ya que estos materiales pues no son nada baratos ya que en su mayoría son importados así que lo primero que les quiero platicar es de este pedido hicimos un pedido y nos mandaron estas tintas distrés que ya me han visto utilizar en vidas anteriores y solamente alcanzamos estos dos colores que es fusión side amber y mermaids lacunes son de las colecciones me parece que del año pasado de team holtz que sacó también mandamos pedir junto con las tintas esta guillotina esta es de la marca daris esta marca también hace algunos folders para embossing que yo conozco y creo que hace algunas otras herramientas en la cuestión de esta guillotinita es que la verdad no me gusta tanto porque la forma en que corta no me parece tan tan buena aquí les voy a mostrar ya me la han visto utilizar también pero siento que no corta tan fino aquí con ese papelito si lo hizo bien pero a veces con algunas fotografías llega a hacer como la llega como que a morder entonces pues si la verdad nos costó muy barata como 150 pesos pero pues la calidad no es tan tan excelente tenemos una de martha stuart que es la grande ya la han usado aquí en los talleres y esa la verdad me gusta bastante otra cosa que compramos fue ese tapete de we are que también ya me han visto utilizar que es el trifold este sea se dobla y queda de este tamaño es de 18 x 12 pulgadas 15 pulgadas yo pensaba que era más grande si es bueno lo que no es tan bueno todavía en esta marca de we are es la cuestión de que se auto cura aunque a pesar de que dice el empaque que es auto curable no lo hace tan bien aún hay otras marcas como x cut que manejan tapetes auto curables que la verdad salen muy muy buenos we are es muy buena pero aún no no perfecciona esa parte bueno estas cosas que les acabo de enseñar las mandamos traer de tijuana realmente este no lo pedimos en ese tamaño fuera otro tamaño pero pues hay de todo tipo de proveedores y hay algunos que manejan ciertas marcas algunas promociones y eso lo trajimos porque tenía muy buenos precios sin embargo tardaron mucho mucho en llegar bueno otras cosas que pedimos fueron estos sellitos vean que hermosos de my favorite thing se llama la colección beast friends y son unos yetis están hermosos de hecho ya los utilicé subí algunas fotitos les voy a enseñar cómo quedan miren estos son algunos de los que empecé a colorear porque quiero hacer unas tarjetitas y les voy a subir unos videitos acerca de estos estos ellos vean qué bonitos están trae muchas frases muy bonitas este lo mandamos pedir hace una semana llegó rapidísimo la verdad es que este proveedor que nos nos trae cosas de esta marca las trae así como una semana es muy muy bueno y también mandamos pedir estos sobres de abriel ya tenían rato pero habían estado agotados y son precisamente para los sellos son unos sobres de plástico para poder guardar los sellos y mantenerlos seguros del polvo y tenerlos una manera más organizada ya quiero organizar todos los sellos y dais que tenemos y a lo mejor les enseñamos un videito con esto la verdad es que esto yo los vi con jennifer mcguire les dejo aquí abajito la liga de su canal de ese vídeo para que vean cómo es que ella lo organiza me parece una forma muy buena de mantenerlos seguros y la verdad es que este paquete nos salió muy bien pues tiene 50 piezas nos costó algo así como 250 pesos son bastantes piezas muy bien bueno y esto es esto es el pedo que era un pedo chiquito la verdad es que esta chica bien linda me mandó estas cosas tan bonitas son como no sé son como para cajas me encantaron no sé si venían más porque me emocioné tanto con el paquete y cuando saqué las cosas salieron volando estos fueron los que rescate espero que no se ha ido ninguno bajo de la mesa ni nada pero esos son y es este proveedor también se los voy a poner aquí abajo porque es muy buena trae muy buenas cosas ahora esto que tenemos acá es un pedido que habíamos hecho hace algunas semanas pero no habíamos hecho la portería recogerlo este como ven pues ya se nos pasó el tiempo es un die de x cut muy muy bonito por aquí tengo la figura como que miren qué bonito quedó y también estos stickers de american crafts que me gustaron bastante tanto la tipografía como el hecho de que son floreados y tienen diferentes colores cada uno para los de ellos se van a ver muy bonitos y algunas hojas de la colección de yellow love que les había comentado que tengo el paz chiquito pero yo lo quería en grande entonces pedí esto es para hacer unos álbumes de 14 febrero vean qué bonitas este es de great paper de hello blog y éste son como los die cuts que vienen para recortar y usar en el álbum pedidos de cada una y éstas ya las recorté ya las empecé a utilizar que son de james y este es el la hoja grande del pachiquito que ya les había enseñado miren es exactamente el mismo nada más que están en grande entonces me gustaron más en grande porque esto los voy a usar mucho para lo que son mis smash y esta otra que también tiene frases muy bonita de en la colección de pebbles y una última de great paper de craft market la verdad es que creen fin para hacer los papeles muy muy bonitos y esto lo conseguimos también con nuestros amigos de scrapbooks aquí abajo les voy a dejar la liga de todos los lugares donde nos conseguimos vean qué bonito está este pad de dcw me son papeles hermosos ya les había enseñado en otra ocasión pero vean nada más estos navideños tiene fue la mitad del pan que son 48 hojas 24 tienen vuelve nada más para unas tarjetas incluso viene aquí ya para nada más recortar la doblarla y ya para tags vean qué bonito son papeles muy bonitos esta noche buenas plateadas y la verdad es que el costo por hoja es muy muy bajo si lo dividimos entre el papel éste nos salió la verdad muy buen precio y eso es lo que les quería comentar a veces nosotros buscamos proveedores que nos puedan ofrecer pues los mejores precios verdad bien qué bonito es pero pues tenemos que tomar en cuenta el costo de envío y el tiempo que nos va a tardar en llegar y ahorita con lo del dólar ha estado variando mucho los precios de todos estos productos sobre todo si están importados aquí por ejemplo en méxico han incrementado bastante su costo todos estos materiales en el último año año y medio pero la verdad es que hay muchas formas de conseguir estos materiales a buen precio y con muy buena atención yo aquí abajo les voy a dejar la liga de mis dos lugares preferidos para conseguirlos en línea esto es en venta en línea también les hemos comentado en otras ocasiones que lo hemos comprado en expo esta es la primera venta que les mostramos que exclusivamente fueron comprados en línea estos lugares como los encontramos nosotros pues primero venimos referencias de algunas personas que ya hacían esta manual y esas manualidades y no lo recomendaron y hice un intento pedía algo y vi qué tal bueno el servicio el método de entrega y la verdad es que me he quedado con estos dos lugares porque me gusta mucho la atención me gustan los productos que manejan me gustan que son muy serios y muy profesionales en su trabajo y la verdad es que he hecho también muy bonitas amistades con algunos de ellos como scrap tools por ejemplo esta chica de just scrap it que me envía cosas de my favorite things como los sillitos y los yetis ella me lo envía por correo por correo registrado por correo registrado y la verdad es que me llega muy rápido a veces me ha llegado hasta en cinco días esta vez si me tardó como unos ocho nueve días porque se atravesó lo que fue día de muerte dentro de la ciudad porque ella está en la ciudad y pues con scrap tools yo voy y lo recojo en persona o sea esa es una de las cosas que me agradan ellos también les quería enseñar este último pedido chiquitito que hice igual lo pedí por internet ahora que fue la en la venta del buen fin esa es la ventaja que como yo los tengo cerca pues compré algo en la venta del buen fin y fui a recogerlo ese seguido por ejemplo vean qué hermoso está de long form por ejemplo estos ellos apenas los vi que ya están ahorita como en 130 140 pesos en algunas páginas este yo lo pedí hace rato y este me salió 95 pesos realmente hay mucha diferencia pero como les reitero tiene que ver el tiempo de entrega a cómo está el dólar verdad pero vean qué bonito para hacer unas tarjetitas y ese que ya lo quería yo desde hace rato es un chamis para limpiar los sellos este en un review yo vi que ya venía un mes vamos a probar es muy bueno para limpiar los sellos y lo único que hay que hacer es añadirle agua no necesitan nada más como saben yo he utilizado en el pasado toallitas húmedas y la verdad es que si es mucho mucho gasto de toallitas es algo así como plástico tiene un olor muy muy peculiar pero algunas veces cuando sellamos con ventas de pigmento es muy difícil limpiarlos por ejemplo estos están limpios aunque no parezcan yo los limpie pero si se nota que los utilicen y yo he escuchado que con este yo lo puedo limpiar muy muy bien sólo que debo de humedecerlo tendré que irlo a mojar lo voy a mojar y les enseño como bueno pues ya fui a mojar mi mi chamis y estoy tratando de limpiar mi sello y la verdad es que a pesar de que tiene dos días que los limpie yo trato siempre de limpiar mis sellos inmediatamente y hay días en que me dedico a limpiarlos con un poquito de agua y con un trapito sólo que a veces queda un poco de pelusa y eso no me agradaba tanto entonces por eso es que pedimos este chamis que la verdad nos salió muy muy buen precio considerando que todo en estos últimos días ha subido bastante y la verdad es que si estoy viendo que se quita bastante bien todo lo que es la tinta de pigmento que es difícil de quitar de los ellos en ocasiones y es importante que si tienes ellos pues lo dejen bien limpios para que puedan durarles mucho más tiempo y la verdad es que si estoy muy contenta con el resultado voy a ponerlo aquí al lado de uno que no está limpiado con el chamis con sólo toallitas húmedas y si se nota la diferencia la verdad aquí tengo este por ejemplo vamos a ponerlo aquí este está limpiado con las salitas húmedas y este con el chamis que yo podría limpiarlo un poquito más y la verdad quedaría muchísimo más limpio la verdad es que todas estas herramientas son de muy buena calidad ya hay muchas marcas de tintas en méxico que son muy buenas sellos también mexicanos que son muy muy buenos yo llegado a comprar por ejemplo fantasía de libertad que son muy bonitos y tienen frases en español pero a veces pues salen algunas colecciones que ahora sí me encantan me enamoran y quiero utilizarles y pues espero que este vídeo les haya gustado les haya servido algunas de las de las experiencias que yo les comenté acerca de cómo encontré estos proveedores les dejo aquí las ligas de cada uno de ellos y pues seguramente habrá más más personas que traen estos productos ya sea directo de fábrica o los importen pero algo que también les quería mencionar es algo que debemos buscar siempre sobre todo en las herramientas que es la garantía si nosotros traemos productos bueno compramos productos que son traídos ya sea por un importador a veces no nos ofrecen esa garantía hay que preguntar siempre por la garantía las máquinas sobre todo son máquinas que es una inversión a veces grande las máquinas de suaje como el vídeo que les voy a poner aquí para que lo chequen hay unas máquinas que cuestan cuatro mil cinco mil pesos y si no tienen esa garantía pues la verdad es que no tenemos respaldada nuestra inversión estos productos algunos tienen garantía y es importante que nosotros podamos contar con ella para hacer la válida en algún caso scrap tools es una de las empresas que yo he visto que siempre maneja garantía en todos sus productos si por ejemplo tiene distribuidor aquí directo en méxico y también tienen garantía lo pueden encontrar en lumen en algunas tiendas físicas que ya venden materiales de scrapbook pero pues este vídeo estaba más enfocado a lo que son las ventas en línea espero que les haya gustado este vídeo que nos den una manita arriba les dejo aquí los vídeos anteriores de ventas para que puedan verlos y aquí un botoncito para que puedan suscribirse a nuestro canal aquí les dejo el vídeo nuevo para que puedan siempre seguirnos y pues muchas gracias por visitarnos nos vemos para la próxima